Sí, lo tengo. Aquí está conmigo. MacBook Pro 16 pulgadas con el M1 Pro. ¿Me he pasado al lado oscuro? Pues bueno, de momento lo he alquilado. Te voy a comentar después cómo y sobre todo te voy a decir si después de un año sigue mereciendo la pena este portátil que promete que es tan potente y te voy a comentar mi experiencia. Pues sí, hace tiempo que quería tener un MacBook Pro con el M1 Pro para probar si es tan bueno como dicen y sobre todo si me sirve a mí para editar y si se adapta bien a mis necesidades. Y lo he alquilado, ¿vale? Lo he alquilado, te voy a dar más detalles después pero ha sido gracias a la gente de Grover que patrocina este vídeo. Grover no me ha pagado porque hable bien o mal del MacBook Pro, te voy a dar mi experiencia pero Grover sí que ha querido patrocinar este vídeo para que os cuente cómo funciona la experiencia de alquiler de tecnología con ellos y además tenéis un regalito después os voy a comentar así que quédate. Pero estamos aquí para hablar del MacBook Pro. Lo primero, un unboxing rápido para que veáis cómo Grover envía los productos porque esto es un alquiler pero estaréis viendo que está impecable el unboxing. Una caja que viene impoluta, en perfectas condiciones, con el portátil genial, con el cargador de 140W, con el cable... Todo como estaréis viendo, fantástico. Así que la experiencia de unboxing la he querido grabar levemente para que la veáis y demás, así que hasta aquí, genial. Pero vamos a meternos ya en materia, en este MacBook Pro. Te voy a comentar lo mejor, no va a ser una review como tal porque ya sabéis las características y luego te comento cómo alquilarlo y demás porque sí que es verdad que en algunos momentos puedes necesitar un portátil de estos para determinados proyectos y demás y alquilar tecnología realmente se está poniendo de moda y te voy a comentar las ventajas. Pero ante apartado del diseño, evidentemente yo tenía muchas pegas al principio porque es un portátil grande, ¿vale? Estamos hablando de un portátil que pesa 2,1 kilos, es pesado, ¿vale? De hecho es uno de los MacBooks más pesados que ha sacado Apple. Pero que realmente tiene cosas que hace que se te olvide un poco este tamaño. Tenemos un diseño muy premium, han vuelto a este diseño que tenían anteriormente y eso mola, se siente súper bien fabricado, las sensaciones a la mano son impresionantes y realmente es que aquí no tenemos mucho que achacar. Tenemos muchísimas conexiones, gracias Apple, menos más. Tenemos tres Thunderbolt 4, un HDMI 2.0, un jack de 3.5 para auriculares, lector de tarjeta SDXC y puerto MagSafe para la carga. Está genial. Y luego, evidentemente, tenemos un teclado y un trackpad de mucha calidad. Para escribir es súper cómodo, un teclado amplio de calidad, se siente muy, muy bien. Y el trackpad en esta versión de 16 pulgadas es gigante, lo cual nos permite trabajar de una manera muchísimo más cómoda. Tenemos este 4Touch, los gestos... En fin, en el apartado del diseño está todo fabuloso. Tenemos este notch, después te comento cuál ha sido la experiencia. Pero hasta aquí, genial. Eso sí, debes saberlo, es un portátil grande. Pero bueno, la razón evidente por la cual yo he alquilado este MacBook Pro es por el rendimiento bruto, por la potencia gracias al M1 Pro. Y eso te lo comento después. Claro, es que quiero dejarte aquí para que después yo te comente mi experiencia porque es realmente lo que quería probar. Pero antes vamos a hablar de la pantalla. Uno de los aspectos más espectaculares de este MacBook Pro de 16 pulgadas. 16,2 pulgadas, evidentemente, Liquid Retina XDR es la tecnología que utiliza y la resolución es 3456 x 2234. Es un panel mini LED, es decir, tenemos un panel retroiluminado en teoría, pero los LEDs son tan pequeñitos que conseguimos un nivel de contraste brutal. Concretamente de 1.001. Tenemos 1.000 nits de brillo máximo y tenemos 1.600 nits reproduciendo contenido en HDR. Y evidentemente tenemos tecnología True Tom. La pantalla es un auténtico escándalo. La pantalla viene calibrada para contenido profesional, para que podáis no solo ver series, películas y demás, sino que podáis crear contenido, edición de vídeo y demás, con reproducción de color brutal. Contenido HDR, contenido de lo que queráis. De verdad, es una pantalla totalmente profesional. Es la tecnología del monitor XDR de Apple llevada a un MacBook Pro. Y es absolutamente, es que no me salen las palabras, brutal. De verdad, es que es hipnótica. Después no quieres probar otra pantalla, es lo que hay. Los negros se me asemejan mucho a una pantalla AMOLED. Salvando un poquito las distancias, de verdad, pocas pegas que ponerle. Es una auténtica locura el panel de este MacBook Pro. Luego el sonido, ¿qué te voy a comentar? Pues tenemos seis altavoces y yo es la mejor experiencia auditiva que he escuchado nunca en un MacBook Pro. Y en un portátil, te diría. Es absolutamente brutal. Así que ya veis que la conjunción pantalla-sonido para consumir y para crear contenido, ¿qué te voy a contar? Brutal. Se me olvidaba, evidentemente, que no lo quiero pasar por alto. El notch está en la pantalla. Es un notch generoso, notch grande, que alberga la webcam que es Full HD. Que aprovecho para decir que es una webcam que se ve bastante bien. No es ninguna locura, pero bueno, se agradece que sea Full HD. Yo la uso mucho para mis clases online y todo eso. Y bueno, tenemos una experiencia satisfactoria sin ser un espectáculo. Pero el notch, que para mí sobra porque no incluye ninguna tecnología de Face ID, por ejemplo, pues realmente es invisible. Yo creo que a los pocos minutos dejé de verlo. El ojo no va ahí en ningún momento. La interfaz está perfectamente adaptada. No tenemos ningún tipo de problema. Así que realmente es un notch que por mí no debería estar, pero no estorba. Así que fantástico. Os comentaba lo del Face ID. Se me ha olvidado comentar lo del Touch ID. Tenemos lector de huellas en el teclado, evidentemente funciona de lujo, funciona rápido y perfecto para desbloquear, para hacer pagos y todo esto. Así que genial. ¿Y qué tal la batería? Porque esto os estaréis preguntando. Pues no tengo palabras. O sea, la sorpresa con la batería de este MacBook Pro de 16 pulgadas es una locura. Tenemos 100 vatios hora. El cargador incluido es de 140 vatios. Y Apple nos promete hasta 21 horas en reproducción de contenido, reproducción de vídeo con Apple TV+. Yo la experiencia que os puedo decir es que esto es como usar un teléfono móvil que te dura la batería todo el día. Os comento un caso práctico. La cargué un jueves por la tarde. A las 5 de la tarde me llevé el MacBook para dar una clase. Estuve usándolo durante la noche para reproducir, para editar vídeo. Al día siguiente volví a utilizarlo para editar vídeo, para dar otra clase, etc. Y a las 2 de la tarde estaba un cuarenta y tantos por ciento. O sea, es que es una auténtica locura. Si utilizáis ofimática, correos y demás, yo creo que os puedo aguantar dos jornadas laborales. Sin ningún problema. Es un escándalo y la batería es tan buena que es peligrosa porque no te acuerdas de cargarla. O sea, que brutal. Y luego con el conector MagSafe que tenemos, que es magnético y con 140 vatios, la verdad que carga súper bien. Así que de lujo. Podemos también cargarlo por USB-C. Que te voy a comentar. Un escándalo. Ahora te comento el rendimiento y cómo alquilar este MacBook. Pero antes tenemos que hablar del software muy rápido. Tenemos macOS Ventura. Una nueva versión que ha salido este año, en 2022, en octubre. Y que va de lujo, de verdad. Yo he estado con Windows toda mi vida, ¿de acuerdo? Y ha sido las primeras impresiones con esta nueva versión de macOS. Pero es que todo va genial, de verdad. Es un software que está muy pulido. Va muy bien. El ecosistema está muy bien conseguido. No me voy a parar porque no es una review de macOS. Pero es que un portátil tan potente le acompaña a este software. ¿Y qué os puedo comentar? Tenemos novedades en cuanto a la multitarea, en cuanto al menú de ajustes que ha cambiado. No me voy a parar mucho, pero la experiencia del software es de 10. Así que si buscáis un sistema operativo 100% maduro, macOS es totalmente genial. Pero ahora llega la hora de la verdad. Os voy a comentar el rendimiento con este M1 Pro. La versión que yo tengo es la básica. Viene con el M1 Pro, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Luego te digo si me sería la pena más RAM, más almacenamiento, etc. Pero yo no me voy a andar por las ramas. Y sinceramente, si buscas un portátil con rendimiento extremo y que prácticamente no se despeine a la hora de hacer cualquier tarea. Este MacBook Pro es una auténtica locura. El M1 Pro es capaz de todo. Yo lo he utilizado para editar, porque es para lo que quiero realmente un equipo así. Y es que el portátil ni se calienta, ni enciende los ventiladores, ni baja el rendimiento, ni se entera de que estás editando. He editado en 4K, en 4K30, en 4K60, con varias pistas, con corrección de color, con efectos. De verdad, no puedo describir la experiencia tan fluida. No lo consigo describir. He utilizado DaVinci Resolve para editar. Es una auténtica pasada. De verdad, yo nunca había visto nada igual. Y por supuesto, podéis editar incluso contenido en 6K, en 8K, según he visto por ahí. Pero si sois editores en 4K y demás diseñadores, es un rendimiento absolutamente escandaloso. Y me llama la atención eso. No se activan los ventiladores, no se calienta. En fin, pocas palabras tengo. Si quieres rendimiento puro, el M1 Pro es un escándalo. Y ahora te voy a comentar si realmente merece la pena este portátil, si te compras mejores de 14, si necesitas más RAM, etc. Pero antes te voy a explicar la experiencia de alquiler con Grover, que ha sido muy positiva. Sí, patrocinan este vídeo, pero he podido probar el servicio 100%, lo he alquilado con ellos y es muy fácil. Vas a la página web, te voy a dejar el enlace en la descripción, y puedes alquilar cualquier dispositivo tecnológico. En este caso, el M1 Pro. Seleccionas cuántos meses quieres prolongar el alquiler y pagas la cuota mensual que te piden. Te lo mandan a casa. La experiencia de unboxing ha sido la que has visto. Y cuando termina el periodo, lo devuelves tan fácilmente. Puedes extender el periodo de alquiler o incluso puedes comprar el dispositivo si te convence. Así que está genial. Y lo bueno es que Grover cubre hasta el 90% de los posibles daños que sufran. Rotura de pantalla, etc. Está muy bien, sinceramente. Sí, patrocinan el vídeo. Pero es que os puedo decir con honestidad que es uno de los mejores servicios de alquiler que he probado. Así que darle una oportunidad. Link en la descripción. Sí, yo me llevo una comisión, evidentemente, pero estáis ayudando al canal. Y de paso, estáis alquilando tecnología. Y aparte, se me olvida que con el código TEANDROID75 tenéis 75% de descuento en el primer mes si alquiláis 3 meses. Hasta el 15 de diciembre de 2022. Así que aprovecha. Y ahora sí, conclusiones. ¿Merece la pena este MacBook Pro de 16 pulgadas un año después de haber salido? Evidentemente sí. O sea, si alguien pensaba que no, es que no me conoce. Sí, por supuestísimo. Cómpratelo o alquílalo o lo que quieras si quieres un portátil potente. Pero la pregunta es, ¿me voy a por el 16 o a por el de 14? Pues a ver, yo he trabajado siempre con portátiles de 14 pulgadas. Por cierto, este Asus ZenBook 14 Pro Duo LED que tengo aquí detrás es con el que estaba trabajando. Es bastante potente, pero es que no tiene nada que ver con este MacBook. Los Pro y los Contra de 16 y 14 pulgadas. Sartan a la vista. 16 pulgadas, pantalla más grande, con lo cual mejor visualización, mejor productividad, menos cansancio de la vista, etc. Ventaja de 14 pulgadas, más portabilidad, más ligereza, más movilidad en general. Yo creo que si me tengo que comprar uno, que no lo sé todavía, me compraría el de 14 pulgadas porque yo necesito portabilidad. Porque me muevo bastante. Pero bueno, ya eso depende de ti. Y debo comprarme uno con 16 GB de RAM, con 32, sinceramente. Salvo que quieras una potencia desmedida y sabes que vas a necesitar más RAM. Para mí la versión base de 16 GB es más que suficiente. No he notado ningún tipo de problema con esta RAM. Así que yo te hablo desde mi experiencia. Pero eso ya tienes que valorar en base a lo que necesites y demás. Yo ahí te dejo mi experiencia. Échale un vistazo al alquiler y demás. Te lo dejo en la descripción. Y dime si te comprarías un MacBook Pro, si lo alquilarías, si te parece recomendable o si eres Windows de toda la vida. Nos vemos en próximos vídeos. Por aquí te dejo más vídeos interesantes. Y nada, hasta la próxima. ¡Chao!